Siempre hay que procurar jugar con los mejores Y siempre hay que tener la voluntad y la decisión de llamarles Y de agruparles en torno a un gran proyecto Miren detenidamente esta foto Evidentemente este no es él, pero podría Miren detenidamente esta foto Evidentemente este no es él, pero podría El hombre más admirado por los tiesteros de medio mundo Ernesto de Hanover